¿A Joel? Creo que sí, Omar. Con Darius no. ¿Qué te dice? Ahora con Darius no. Ahora se dice Joel. Eh, yo, eh... Omar, ¿puedes desilenciar a Joel un momento? Sí, ya lo desiliencio. Joel ya te va a desilienciar. Ahora ya está. Omar. ¿Qué? ¿Qué? Debes saber que he escapado del área 51 y que os soy mejor que todos vosotros. Tiene... Tiene, tiene... Tiene un disfraz de alien, tío. Y mola un montón, lo he visto. Es fluorescente. Brilla en la oscuridad. El otro día... El otro día me compré una casa que compré en GTA. Bueno, a ver. A ver, ¿no es una casa que tengamos en C.E.G.? Es una casa que compré y en C.E.G.A. Es esa, abajo. Ahí... Bueno, Omar... Omar, yo ya tengo propia casa. El ático. Joel vive en el mismo fiso que yo. Voy a darla... ¿Hago una sesión de amigos privada o una normal? Una normal. A ver, chicos, ¿qué hago? ¿Una privada o una normal? Normal, no, no. No, normal, porque así con gente, ¿sabes? Ya, pero es que con gente aleatoria seguro que son de la típica gente ahí que solo va a joder. ¿Qué va? Joel, como me maten así como así, más de tres veces, nos vamos a una privada, ¿vale? Vale. Te digo yo que como mates a Joel te va a rematar a ti, ¿o es? O sea, y te lo digo por experiencia. Ay, hijo de puta. Me estoy volviendo a ver Shingeki. En serio, otra vez. No, Kyojin. Oye, Omar, ¿sabes que van a sacar una peli de Real Life de Assassin's Creed Classroom? Sí, ya la han sacado en junio. La van a sacar en junio de este año para España. Ya, yo prefiero, yo no la quiero ver, he oído que él, eh, he visto el trailer y ya de por sí es, eh, están, están jodiendo, eh, lo han jodido todo. Las de Japón, sí, a que sí, Joel, tío, todas las, siempre la cagan. ¡Qué puto asco! Omar, fue en mala idea empezar por la live action de Death Note. Omar se vio siete pecados capitales cuando tenía... Omar se vio siete pecados capitales cuando tenía ocho. Omar, ¿qué te invito? Omar, ¿me invitáis al asesino en la que estáis? Espera, que a mí se me está cargando todavía. Y a mí, bueno, a mí no, a mí no. Ya se me ha cargado. A ver, Omar, te invito. Os unís a la mía, que es mejor. No, la... Yo ya tengo una, yo ya me he unido a una. Bueno, pues me he unido a la de Joel y me he unido a la tuya, ¿vale, Omar? Bueno, espera, que todavía no, pero que la mía es buena, que ya me sale. Como tengo la aplicación de GTA en el móvil, pues me sale cuánto tengo, ¿sabes? Si me comenta el servidor, identifica mi nombre a la sesión y sé cuánta gente hay. Me he unido a la tuya. Oye, ¿hacemos un golpe en el GTA los tres? Bueno, sí, me va a dar un poco de pereza. Oye, ¿qué? Vamos a robar un banco así, tal cual, normal, como siempre. Cuando el profesor te pone un 4 en el examen y tú pones a 4 a su hija. Bueno, te dicen al final de un... Cuando te... Bueno, te hacen un spoiler y tú le haces un spoiler a él. Vas a acabar en mi pared. ¿Cómo? Y por eso nunca me volvieron a spoilear nada. No, en serio, ¿alguna vez habéis dicho algo en plan un final de una serie y has cogido un puchillo y has dicho... ¿Sabes cuál es la verdadera pena de la vida? Tu vida. Si pudieras quitar de la faz... Si pudieras quitar algo de la faz humana, de la faz de la Tierra, cualquier cosa, da igual qué cantidad sea, ¿qué harías la humanidad? ¡Oh, no, mierda! Genial. A mí solo me pone cargando. ¿Sabes cuánto es 2 por 2? 4, exacto, como se la puso a tu hermana. ¿Sabes cuánto es 2 por 2? 4, como le puso a tu hermana. Por favor. Ya no tengo hermana, soy huérfano. ¿Cuándo te... Cuando tu profesor te pone un 4 en matemáticas y tú pones a 4 a su hijo? No, no, es como... Mi madre me desenchufó la play, así que desenchufa a mi abuela. ¿Lo pilláis? ¡Oh, no, macho, tío! ¡Oh! 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 ¡Vale, jugar a un anda! ¡Porque a mí el mapa de... ... me está pasando algo raro! ¡No, espera, 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 espera! ¡No, no, no, no! ¡Yo sé! ¡Ya lo estoy pidiendo! ¡Vale, yo estoy invitando! ¡Ah, no, mierda! ¡Mierda, no! ¡Mierda! ¡Estoy en el... ¡Puto GTA normal, tío! Bueno, jugar mientras que tengo que hacer aquí una cosa pendiente con este pavo 7x7, 14 Vaya, no se me ocurre ninguna rima Oye, ¿te apetece la ducha? Soy Otaku, perra ¿Me había desconectado el mando por la batería? ¿Sabéis? Los Otakus son muy parecidos a los vampiros No les gusta la luz del sol, se tiran casi todo el día haciendo algo, haciendo lo mismo Después siempre se tiran todo el día comiendo lo mismo, básicamente lolis Se tiran todo el día tirando anime o estando tumbados en la cama Y también tienen una debilidad A los vampiros son la luz y a los Otaku son el agua ¿Vosotros os ducháis? Sí A duras penas, pero sí ¿A vosotros os gusta ducharse? No, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Eso es de parecer más gato, tío Bueno, mira ¿Cómo que las escobas? Ah, nada, algo especial Aunque no funcionase O sea que, bueno, vamos a seguir aquí haciendo escobazos Sí ¿Con quién juegas? Con unos amigos Con unos amigos Para hacer recuerdos Ok Se lo doyé Vale, ve, ve Chao Te quiero abuelo Mi abuelo dice que recuerdos para vosotros No sé, es que Mira, mi abuelo Los amigos míos son los amigos de mi abuelo Exageradamente es verdad No, en serio Yo ya me he unido Amigos No tengo amigos Oye, por Dios Vale, ¿Quién será la afortunada De morir hoy? ¿Quién serás? Será La moto que diga Que se llame tu puta madre Me encanta En este juego te atropellan Y no se paran a ver si estás bien Es como que Oh, vaya Ha matado a alguien Voy a seguir andando Porque este juego Es el juego más lógico De todo El mundo Existente Joder No está pasando ni una sola puta moto Voy a tener que sacar Mi pistola Láser A ver El primer coche rojo Tú mismo Mierda Entonces eso Eh, 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 eh Baby Ya voy Me voy a poner Wanted En 3 2 1 Vaya Vaya Si creo Vaya Me ha vuelto a morir Profesor Profesor ¿Me podría decir ¿Qué es lo que ha pasado con su mujer? Nada, amigo Solo es que No me quiere No, tío A ver Voy a unirme a Joel Voy a ayudarme Bueno, yo ya me puedo No He escapado del área Escapado del área 51 ¿Qué es lo que tienes? Omar, Joel y yo Nos tiramos Literalmente Dos horas Eh, para intentar Corarnos en el área 51 Y cuando Al fin Yo el robo en caza A los 5 minutos Literalmente Le destrozan en caza Vale, te he invitado Eh, Omar A ver si ahora me he dejado unirme Bro, la cola está llena ¿En la mía no? Sí Todos los planetas se están alineando Para que hoy no podamos jugar los tres Omar, te voy a dar hoy una sorpresa No, no Omar, no le hagas caso Omar, es malvado Es un alien malvado El pajillero Vale, tranquilo Tengo una pistola muy rota Y no es la pistola La pistola Vale, se ha ido uno Que alguien se una Invítame Eh, yo estoy en la cola Estoy en la cola ¿Ya me estoy metiendo yo? Me estoy metiendo yo Me he metido ¿Estás metido? Sí Vale A mí que alguien me invite Estoy creo que con Omar No tengo mucha idea Voy a mirarlo No, estoy con Omar Macho Ay, estoy contigo también Joel Omar Omar, estás con Joel Y conmigo En la misma partida Sí Me aparecen contactos Te puedo mandar un mensaje Joel Eh, chavales Yo no, eh Voy a unir a vosotros A ver, ¿qué le doy? No, gracias No, gracias De verdad Joel no está Omar, ve contigo Quédate, quédate ahí Anda Majo Me voy a colar en el área 51 Es verdad Tenemos que ir con Con El que sabe Donde está todo Él nació allí ¿Sabes? Es 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 un híbrido Es un híbrido Mitad alien Mitad humano Porque Uno del área 51 Se lo encontré Verás Te voy a contar La triste historia De Joel ¿Vale? Un El padre de Joel Era Vale, quédate quieto Era un humano ¿No? Yo, eh Omar, ya voy por ti ¿Vale? Estoy cerca ¿Por la cara? ¿Por qué? Es que Es que Me da vergüenza Mucho ¿Qué asociación? ¿Una demofósil? ¿Sabéis quién es Oslo? No Sí Sí Omar, voy a por ti Ya muerto Pero tío Cárgatelo Cárgatelo ¿Qué asociación? Es que Él en ti No se prepara Para matar Pero Estás en la mierda ¿Verdad? Si vienes a buscar Antes de las De las 8 Pues Muy bien Muy bien Vamos La 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 51, una espía de camino Omar, ¿qué por dónde vas? Una espía de camino No puedo, es Omar ¡Que es Omar! ¿Qué está conduciendo? ¡Hostia! Pero que nos está Prodigiendo la policía, pesado No, no sé, soy Joel ¿Pero para qué? ¿Dónde estás, bros? Ok Joel, vamos a hacer lo mejor y lo más sensato ¿Cómo tú? ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué?! Yo voy con un coche blindado No No mates a nadie A mi Joel A mi Para hostia Pero que solo se pueden darse en este mierda de coche La policia Ya lo tengo marcado yo Pero que ya está marcado Correr Corre Corre Aaaaaah Cauete Dani No necesitas matar para la misma Lo a ti también Gracias por criticarme a un primo en el frente Vosotros nos estáis criticando Es mejor, es mejor así ¡Hala! Vale, Dani, no, 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 o sea, Omar Klaus, que me jode que podéis criticarme Yo no puedo hacer nada al respecto Vale, Omar, déjame conducir a mí para que no me atreves Que a mí se me da todo bien Esto se tiene que arreglar a putas hostias ¡Qué cojones! ¡Qué mierda! ¡Chicos! ¡Me han matado! ¡He muerto! ¡Bajar, bajar! ¡He muerto! ¡Y yo muerto! ¡Y yo también! Llevo como media hora diciendo que he muerto Me ha matado a la policía mientras andaba por el coche Se ha aparecido a tomar por el culo, tío ¡Es que macho! ¡Es que macho! ¡Es que macho! ¡Estás al lado de Omar! O sea, por favor, mirad dónde yo estoy ¡Ehh, no! ¡Mira dónde estoy yo! ¡Mira dónde estoy yo! ¡Mira dónde estoy yo! ¡Eh, Omar! ¡Suriken! ¡No está funcionando! ¡Pero, ¿por qué me persiguen? ¡Bueno, ¿por qué me persiguen? ¡Sí! ¡Tú, este juego ya no tiene ningún sentido! ¡Ni este ni ningún, eh! ¡Este coche no mueve! ¡Uno ligero! ¡O una moto! Que los motos son solo para dos Y te ríes Oh, que asco Es que la policía se pone a perseguir Los militares, los jugadores ¿Qué es lo que pasa ahora para que todos los codos vayan a controlar? Tu dos minutos, no nos da tiempo a nada Si nos da tiempo Pues tengo que conducir yo, porque a mi es el que se le da bien ¿Eh? Un momento, un momento Chicos Tengo un coche Para, 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 para No llamen la atención No llamen la atención Porque si no la cagamos ¡Pero tío! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Chicos! Voy a contar la triste historia del señor Joel ¿Vale? ¿Qué es lo que se le da bien? ¿Qué es lo que se le da bien? ¿Vale? Joel es un híbrido entre un alien y un humano Porque él nació en el área 51 Pero nació algo extraño Porque a un tío que estaba Sin darle triqui-traca a su mujer Como a la tren a un montón de años Hace un montón de años Dijo Voy a follarme un alien Entonces cuando pilló la disección Se cargó a todos los demás Y empezó a matar a todos Y así nació él Y claro Su padre se dejó morir Por sacarlo De la vida Y dicen que si vuelve a Una paja Vale Hay que coger Hay que coger más Cargurillo Déjame a mí Yo soy el puto Amapolas No Yo soy ¡No! No sé No sé No sé No sé No sé O quizá No sé No me acuerdo Tengo un trabajo Un trabajo Que no es el único ¿Qué es lo único? ¿Qué es lo único? ¿No? 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 ¿Quién se lo dices? A mí Sí Sí No Es Yo sí 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 el puto ente pero en moto Willy vuelve a casa por la vida por la vida mi casa mierda mierda que cosa alguien me por la vida 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 Joel se lo encargado por la vida por la vida acabo de meterle un tiro a Omar me va a atropeller el ataque del alien Omar vale este coche es este no este el 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 Bueno, ya me ha matado un policía No hace falta ¿Qué dices? Uy, tengo... Chicos, aquí hay motos de motocross Aquí ¿Dónde estoy yo? ¿Quién se mata conmigo? No, Joel, 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 Joel No, Omar, Omar Socorro, me acaban de literalmente volar la cabeza ¿Estás hablando como... Madre Rusia? A ver, ¿quién se ha visto la parodia? ¿Quién se ha visto la parodia? No, yo no Mañana Mañana No, 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 no Eh, han vuelto a aparecer las motos Bueno, solo una, pero bueno Ya sabes, es que sí Omar, recógeme, anda No, recógeme a mí, Omar No, bueno, mejor no, porque tú la pagarías Eso por lo de antes Perdón Esto es lo que yo quería, bro ¿De qué va el evento? Ah, de no chocarse Es que sí es la policía, bienvenido a los santos Hola amigo mío Le gustaría hablar de Dios Viva el mundo del egocentrismo Hola, ¿Quién es usted, amigo mío? Sí Se pueden soltar las armas Hola amigo Yo, que va, te he matado ¿En qué momento iba a hacer eso? Vale, perdón ¿Qué pasa si...? Joel, un momento antes Espera, vais a volar el camión Acabo de ver Acabo de ver ¡Viva la destrucción! Mierda Mierda ¿Qué es eso? Utiliza la vida negra A mí me matas con un arma que sea fuerte No con una mierda Pues es el subfusil del área 51 Va, utiliza la vida negra contra mí ¿Qué te pasa? Mierda No, en serio Quiero ver cómo le poderosa es ese arma Que no tengo balas Es pesado Estás con balas Chicos, tengo un coche del área 51 Subir y vamos a ir de allí Es que yo supe la historia Yo supe la historia Chicos, qué cojones Joel, no me ibas a esperar Joel, espérame, bro Déjame ir contigo Te prometo Qué asco das Corre, Enzo, corre No, yo tengo un coche medio blindado Esto es mucho mejor Omar, sube Esto es una puta locura A ver, vamos a morir todos Y cuando se despeje un poco esto Nos vamos Que sepas que lo hago por pura amistad Omar, Joel ha muerto No necesitamos rescatarle No necesitamos rescatarle Por lo menos los tenemos más grandes ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué? Creo que estoy instalado Corre, Marco Es que son muy majos Vale, ahora ya no son tan majos Es que la caballerosidad Es que la caballerosidad Ya sabes que ha muerto Pero por lo menos Quieren ayudar Que tienen Omar, por el caza El caza El caza Lo que pasa es que ha explotado El caza Nada más Que te jodan Alto ahí Un momento Joder Que te pares Hostia Corre Hijo de puta Me han explotado el caza El caza El caza es una de las cosas más raras del mundo Nos vamos ya ¿Hacemos un atraco a un banco? No lo vamos a conseguir No quiero Es que como lo consiga uno No podemos salir de ahí todos Porque el caza Solo tiene más funciones No creo This is my rollout De hey there Si hago el mod Podemos hacer tres Y se ponen tres asientos ¿Qué moto? Joel ven Joel ven Te recojo yo Que este coche es más rápido Hostia ¿Qué? Un momento Chicos ¿Qué? 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 No, una misión del juego No, una misión Así es Si cogemos un caza Te dan al fin Y es una misión Tú quieres tener al fin Y subir más de nivel Y tener más armas mejores Y poder pilotar más cosas ¿Qué? Oh no Es que Joel No tengo misión Eso es RT, tío, y RP Y todo lo que sea Que también te lo dan Vale, lo intentamos una vez más Pero si no lo conseguimos Y la base Con cuatro estrellas Y eso es mi roll The hater ¿Qué pasa, brothers? Vale, como sea lo glorioso esto No tengo nada para entrar Yo no Yo el Yo el En cuanto pilles el caza Vienes a recogernos, ¿vale? Claro, claro Me he montado Que voy, que voy, que voy Oh, lo he pillado, lo he pillado Que son muchos quitidos No te ilusionas Chavales, me tengo que ir, ¿vale? O sea, no me tengo que ir Tengo que a desalojar por aquí O sea, no me tengo que ir Joel, ven conmigo Recogeme, anda Entonces, pilla un coche ¿Dónde quieres quedar? ¿Cuánto dinero tienes? Porque creo que puedes comprarte un calza ¿Cuál? ¿Cuál esta? Creo que no A ver Eh, Joel, puedes comprarte un calza, ¿no? Sí, pero no me apetece ¿Nos regalas? ¿Nos regalas una vida? Es que, tío, no tenemos ningún arma que estéramos A ver, esperad Que a lo mejor puedo llamar Uno de estos Uno de esos Un helicóptero Uy, se escaparon el Un helicóptero Un helicóptero la mano nada, el auto apuntado no, ya, en serio, Joel, ¿por qué no nos cobras? voy a pedir un helicóptero y ya está no, Dios, tengo... sí ¿el qué? ¿me has pedido un caza? sí, yo puedo pedir un... yo puedo pedir un... un Frogger, que es un helicóptero y un Dodo, que es un avión al mismo tiempo y no me dicen nada genial, me han pinchado una rueda ¿qué? ¿y el caza? ¿y ahora por qué me quieren matar? ¿y por qué son? yo solo tengo de arma a escopeta dime ¿por qué no te conectas al Discord? porque mi móvil está aquí no puedo ir a casa de mi abuela ciertas cosas como esa me voy bastante ¿cuál es? porque yo ya no voy a casa de mi abuela yo no puedo salir de mi cosa y el móvil está en casa de mi abuela ah, vale no sé, se me olvida eh, tal vez comer como media hora y no es coña ya voy contigo yo 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 le he pedido y yo que si no que te lo digo más yo le he pedido más yo le he pedido más así que eh, gané cuatro medallas de oro en, eh, Enzo en la supervivencia de Flores me quedan cuatro, me quedan cinco minutos y, eh, no quiero que... vale, vamos a hacer algo divertido, vale Omar, te voy a dar una sorpresa pero tú tienes que ir, otro te voy a dar una sorpresa porque no estás ahí viendo el me quedo y, no, entonces no puedes volver a lo de porque son prostitutas pero no tienes que ir no, no es que no, no es que no pueden ir te voy a la de la de la no Ya lo estoy haciendo Yo le apareceré Omar, hola La próxima vez me dejaré apuntar No mates a Omar, tío, pilla el helicóptero Pero que no puedo, que está en el aeropuerto Está en el aeropuerto Es que, tío, entro, por favor, para de arruinar todos los... Vale, os voy a recoger O sea, vamos a ir al aeropuerto O a un gaza Vamos a hacer algo brutal Nos vamos a matar, vamos a morir, nos vamos a reír Ya está, tío Un buen adentro, por favor, para de arruinarlo sin nada Perdón, es que si no apuntes con una pistola, pues eso Lo tomo como una amenaza y las amenazas se acaban con muerto Dime, 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 dime Dime, una sola vez Una vez que intentábamos hacer cualquier escurridé de este juego ¿Por qué nos buscas, se acoscan? Tú todo el rato lo has visto Lo arruinabas porque tenías que disparar y matar a alguien Y ahora mismo lo has estado haciendo Perdón Pa-pam Pa-pam Mañana voy a poder Mañana voy a poder Chicos, estoy aquí Yo... Omar, vos... vosotros... vosotros a las doce podéis jugar? Hola, Joel Eh... Eh... yo como sigo Eh... yo como sigo Eh... yo como sigo Eh... yo como sigo Está abajo Pero... Mañana a las seis... Eh... yo a las doce puedo de la mañana Ya... me... Eh... yo solo puedo... me hace mucho Yo a las seis sí puedo Creo Ok Vale Ahora vuelvo un momento Voy a por agua Ya... Ya... Vale, lo vamos a hacer que yo Lo voy a despegar a los cartos Le voy a cortar la mañana a las seis No... 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Os he dicho que me iba! ¡Sígueme! Os he dicho que me iba un momento a por agua ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¿Dónde estás? ¡Sígueme! 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 ¡Yo el TVO! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pues corre! ¡Por vica cerdo! ¿El qué? ¡Y Omar! ¡Se ha ido! ¿A dónde? F F ¡A la primera! A la primera Hacerlo con una sola persona Es mucho más rápido Joel, espérame, bro Vale, corre Corre, corre, corre Corre, montate en helada Tienes que montarte en helada Enzo, me voy, ¿eh? Te tienes que agarrar Ya estoy cerca, estoy cerca Enzo, venga No, 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 que ya estoy Que ya estoy, que ya estoy Ya tengo que salir del coche Joel, traidor Que hijo de puta Te voy a derribar No Quería derribarle Pues la volveré a hacer y me iré sin ti Perra Tío, me tengo que ir, ¿vale? ¿A dónde? Me tengo que ir ya Porque siempre todos se van Mañana jugamos, ¿va? ¿A qué hora? A las seis Por la tarde, ¿va? ¡Chao! Un momento Por la mañana ¿Puedes? Hola, señor ¿Puedes? ¿Vale? ¿Puedes? ¿Puedes? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video